13 horas con 57 minutos y vamos a tocar un tema realmente preocupante para nosotros como trabajadores de P.A.T. Largos meses de espera para que el gobierno pueda cumplir con el pago que se nos adeuda por servicios comprometidos de manera legal y normal. Hasta el momento no hemos recibido la respuesta para que se puedan canalizar esos pagos. Lo lamentable es que los meses de espera han determinado que la situación de los trabajadores sea realmente alarmante. En una cuarentena como esta, en la crisis que se vive, las familias de nuestros trabajadores, nosotros como funcionarios, no tenemos alimentos, no tenemos el abastecimiento necesario, lamentablemente no se han cumplido con el pago de los montos para el seguro de salud, lo que nos pone definitivamente en grave riesgo. Esperemos y que Dios nos lo permita que haya personas enfermas entre nuestras familias. Lo cierto es que el pedido se ha hecho una y otra vez para que el gobierno nos pueda dar una salida. Se nos pague lo que se nos adeuda en relación a servicios publicitarios. Hasta el momento no hay esa salida. Hay presiones de otros sectores, de gente que también nos ha presentado un recurso para impedir que nuestras cuentas estén funcionando y se haga este pago. Lo cierto es que hacemos el pedido al gobierno para que nos atienda, para que nos escuche. En los últimos días se ha presentado incluso una carta de manera personal a la presidenta Yanine Áñez, una carta en la que se le detalla absolutamente todo lo que hemos estado viviendo en relación a procesos legales, varias medidas que se han tomado principalmente para evitar que nos presionen e intenten hacer que este canal deje de informar. Lo cierto es que nosotros hemos decidido asumir el riesgo, estamos trabajando, cumpliendo con nuestra tarea, preservando nuestras fuentes laborales, pero también haciendo lo necesario para quedarnos sin un trabajo, para no quedarnos sin un trabajo y poder llevar la información como lo estamos haciendo. Quédate en casa, es un eslogan que se escucha y se ve por todo lado. En esta oportunidad los trabajadores de la red P.A.T. no pueden hacer esto, porque las circunstancias en las que estamos nos obligan a hacer esto, estar en las calles. Queremos que nos paguen, queremos que nos paguen. No sabemos qué darles a nuestros hijos. Yo tengo dos hijos chicos, ya no sé de dónde sacar plata. Hemos empeñado muchas cosas, se deben muchas cosas. No tengo seguro de la Caja Nacional, ni seguro de nada, subsidios tampoco. Así que estoy con una amenaza de aborto, que cualquier rato lo puedo tener. Y lo único que me recomienda el doctor es que tome vitamina C, que me alimente bien. Y eso es algo imposible en mi situación en la que me encuentro ahorita. Yo hace días que estoy mal del rostro, no puedo ir al médico, no tengo ni para comprarme una sola tableta. No poder comprarle la leche para mi hija, que es una bebé de 10 meses y es tan cara la leche, y que no dura nada, ya no hay dinero, tres meses sin sueldo. La verdad es que es desesperante, ya no sabemos qué hacer. Me duele harto, no llevarle nada a mi hija que comer. Siente de inado. Me siento con las manos atadas, no sé qué hacer. Pido por favor a la señora presidenta que pague la deuda que deba al canal, para que podamos tener un sueldo y poder llevarme un pedazo de carne a nuestra familia y echarle un hueso a la sopa. Ya estamos hasta el fondo. Me da la prioridad de salir a las calles a pedirle una migaja, aunque sea que nos den, porque ya no aguanta el bolsillo. Los niños piden, piden. Estoy enferma, todos los días tengo que tomar dos tabletas al día, cada una cuesta 12 bolivianos, pero pese a ello salgo, estoy aquí para poder llevarle el pan de cada día a mis hermanas, a mi madre, y por favor le pido al gobierno que pueda desembolsar el dinero para que así mismo nos puedan pagar. No tenemos recursos para quedarnos en casa y no es que estemos incumpliendo la norma. Simplemente desde aquí exhortamos al gobierno que por favor haga las gestiones y desembolse el dinero que se le debe a P.A.T. por concepto de publicidad. Queremos que nos paguen. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo nuestra función como medio de comunicación. Los trabajadores hemos decidido llevar adelante este medio de comunicación más allá de lo que hemos sufrido, el engaño de los ex ejecutivos. Nos han dejado sin pagos, hay gente que trabaja 20 años, 19, 15 años, hay gente que necesita de un sueldo, tres meses, que no tenemos el pago, que significa llevar alimentos a nuestras familias, cumplir con el tema de salud, ni siquiera con los elementos básicos de bioseguridad. Pero seguimos trabajando porque no queremos quedarnos sin fuente laboral. Somos 343 trabajadores. Y le hacemos el pedido a la señora Dica Rodríguez, a la ex directora de producción de P.A.T. Ella nos ha iniciado una acción legal que prácticamente ha paralizado una de nuestras cuentas por las que recibimos el dinero que se nos haga el pago de lo que se adeuda por servicio de publicidad al gobierno. Esto, sin embargo, no es un argumento para que no podamos recibir la ayuda del Poder Ejecutivo. Hemos intentado todos los caminos, hemos hecho cartas, hemos llevado adelante peticiones verbales por teléfono, hemos pedido una salida a nuestra situación. Somos bolivianos, somos familias nacionales, que al igual que el resto de las familias, necesita el amparo del Estado boliviano, que se respete nuestro derecho a trabajar, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a tener una fuente laboral y que podamos cumplir con lo que sabemos hacer, hacer prensa, hacer periodismo, hacer televisión. Le pedimos al gobierno que nos escuche, que nos dé una salida a esta situación. Lo hacemos con el corazón y la mano, estamos pidiendo un derecho. Y pedimos también al defensor del pueblo, a la Defensoría, a Derechos Humanos, que se puedan sumar a este pedido. Entre tanto,